en todo el territorio nacional y si bien es cierto es urbano, el nombre no obedece necesariamente a que solo se aplique en zonas urbanas y no rurales, sino que hace alusión a ese tipo de terrorismo que se aplica contra la población civil, por parte también de civiles pero que se dedican pues a la extorsión, al sicariato y a estos delitos deleznables que vemos todos los días cometerse contra la población. Ahora, el Ejecutivo había anunciado de que ayer lo iba a remitir al Congreso, por lo menos vemos en el sistema de ingreso de proyectos, no ha ingresado, pese a ello se continuaría, sería un tema de prioridad que se vea en horas de la mañana en el... Claro, claro, por supuesto, porque este proyecto de terrorismo urbano obedece a 20 iniciativas legislativas que han sido presentadas con bastante anterioridad aquí en el Congreso y que han sido debatidas correctamente y ha sido materia de un dictamen que también está siendo revisado, incluso el día de ayer hemos visto que el presidente del Congreso, Salguana, ha estado reunido con algunos especialistas, con la finalidad de que el día de hoy podamos presentar un texto sustitutorio que va a ser el que va a detonar el debate que el día de hoy vamos a tener. El Ejecutivo lamentablemente ha tenido una respuesta tardía ante esta situación sabiendo que ya habíamos debatido este proyecto, lo ha presentado de manera tardía, es más, ni siquiera, como usted bien lo dice, ni siquiera lo ha presentado, entonces pues tenemos que debatir con lo que ya tenemos en proyecto. No es la primera vez que estas entidades se oponen a iniciativas como estas, se opusieron también cuando planteamos la eliminación de la inimputabilidad de menores de 16, 17 años para que cometan delitos graves, se opusieron cuando presentamos el proyecto de ley para expulsar a los ciudadanos extranjeros que cometan delitos graves. ¿Pueden poner el nombre a delitos que ya existen? ¿Por qué existen? No necesariamente son delitos que ya existen, son tipificaciones que van a incrementar las penas y van a tener, creo yo que deberían funcionar en un sistema que no está cumpliendo su finalidad de administrar justicia correctamente. Ustedes ven todos los días como jueces y fiscales se valen de falencias de la ley para liberar a delincuentes. Pero ese es el detalle justo, de que la política criminal para desear no funciona porque aumentar penas no funciona. Tampoco es la solución solamente de la crítica, sino que hay que ser propositivos en ese sentido. Yo estoy de acuerdo que una ley no va a solucionar todo, pero se necesita también la articulación de los otros poderes públicos. Pero, digamos que el terrorismo urbano sirve como una especie de herramienta más que se suma a los insumos que ya tiene la justicia para poder lograr realmente luchar contra la delincuencia. Obviamente, nosotros repetimos siempre eso, una sola ley no va a solucionar el problema de la inseguridad. La ley por sí misma es una herramienta que se suma a la lucha contra la inseguridad. Pero si no hay presupuesto, y es lo que le hemos pedido ayer en la interpelación al ministro del Interior, si no hay voluntad política, no hay liderazgo por parte del Ejecutivo, evidentemente esto no va a servir. Y si no hay mayores penales donde albergar a estos delincuentes, tampoco va a servir porque tenemos un terrible hacinamiento de un 136%. Entonces, definitivamente la lucha contra la criminalidad es una lucha multisectorial que no solo debe ser entendido desde una ley. Pero lo que también ha dicho el primer ministro es que esta ley serviría solo para disuadir a los delincuentes. Es una ley para disuadir, toda ley es para disuadir. Los fines de las penas o el fin del Código Penal es para prevenir los delitos. Pero una vez cuando estos se cometan, es la justicia la que tiene que actuar. Y lamentablemente también estamos viendo ahí una falencia de parte de la justicia. Vemos a jueces y fiscales que utilizan argucias legales o bajo su autonomía para dejar libres a delincuentes. Si estos delincuentes son detenidos en el marco de una ley de terrorismo urbano, le va a quedar menos margen de acción a estos jueces fiscales que se ponen del lado de los criminales. Entonces creo yo que para eso sí va a servir una tipificación como esta. Hoy día sí va a dar un paro, pero uno de los representantes del gremio de transporte, Martín Valeriano, señaló que si no se eroga la ley de crimen organizado, que para ellos está en contra de la ciudadanía y favorece a los delincuentes, van a radicalizar las medidas a un paro nacional. Bueno, yo invitaría a los dirigentes de los transportistas que a mi juicio están siendo utilizados políticamente para que vengan aquí y conversemos y debatamos sobre qué punto exactamente ellos consideran que esta ley favorece el crimen organizado. ¿Los delincuentes también de la conciencia estarían siendo utilizados también porque ellos también han... Lo que sucede es que hay una campaña de desinformación contra la ley de crimen, la modificatoria de la ley de crimen organizado. Sin embargo, hemos dicho que estamos llanos a poder plantear cualquier tipo de modificatoria para poder solucionar estos impases que se han presentado. Pero yo debo decir que quienes han demostrado en la práctica que las mentiras que se han dicho sobre la ley que favorece al crimen organizado es el mismo Ministerio Público. Ustedes como periodistas revisen las redes sociales del Ministerio Público y se van a dar cuenta que se han realizado allanamientos sin la presencia de los abogados.